La invitada a la especial fiesta murió debido a un pedazo de bengala. Una mujer de 56 años de edad falleció en una fiesta de revelación de género de un bebé en el estado de Lowa, Estados Unidos. El accidente ocurrió el sábado por la tarde, por lo que los anfitriones llamaron al 911, según reportes de las autoridades. En la investigación se dieron cuenta que en la celebración se llevó a cabo la explosión de una bengala, para revelar el sexo del bebé de la pareja que organizó el festejo, por lo que una pieza de dicha bengala golpeó a la mujer quien murió horas más tarde. Es por ello que especialistas insisten en que estas prácticas no tienen por qué llevarse a cabo, ya que solo se fija estereotipos en la sociedad y que además, con el fin de tener la mejor fiesta de revelación de sexo, muchas veces lleva a la gente a hacer cosas peligrosas para hacer todo más espectacular y llamativo.